Y bueno señores, esta noche continuamos con el melón enorme Me roba, me roba el ozapol Me roba, me roba, me va a llevar Con el melón de Matón, aquí con todo mi rosa, que la vela es sabrosa Me voy a enseñar en la pista de la quinta uveza, señores ¿Cómo dicen? Yo quiero contarles algo, lo que a mí me sucede Cuando yo voy a por el tronco, a caminar el barco, y voy caminando por ahí Cuando la gente apareció, el otro grande y polar, que me quería robar Me roba, me roba el ozapol Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el ozapol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!